Buenas tardes mi nombre es Tirso y vamos a hacer un pequeño unboxing de este cable de magnético micro USB Vamos a ver como viene Este cable lo compramos en la página de GearBest que es nuestro principal pro Si mira bien el cable Es de plástico El otro tenía la cubierta con tela pero este es plástico con las esquinas cuadradas ¿De cuántos metros podría ser? Como sería como un metro y veinte o un metro Aquí está el imán, tiene buen imán Bueno tiene indicado de poder, bueno eso sería todo de mi parte Espero que cumpla su prometido y no se me descompongo otra vez la entrada micro USB de mi teléfono Y que no entre la suciedad